¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! Así respaldaron la acusación de una niña de cuatro años que expuso abuso sexual de su tío y que a pesar de que todas las pruebas comprobaron el ataque, el juez liberó a su agresor. Colectivos bloquearon la carretera más importante de acceso a la Ciudad de México para denunciarlo. La razón que expuso el juez Juan Manuel Martínez al dejar libre al agresor fue, a pesar de que reconoce los tocamientos, porque la menor no supo la dirección, fecha y hora de su abuso. Se emite fallo, corrijo, fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. ¡Tenía cuatro años de edad, su señoría! ¡Cuatro! ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoció, la tocó. La madre asegura que la niña abusada lleva dos años en terapias y peritajes y tras el fallo, la familia apelará y se acreditará una violencia institucional machista. Alertar a la sociedad de que hay un abusador suelto, de que cuiden a sus niños, porque podemos ver que estamos en manos de un sistema sumamente inepto. Activistas aseguran que tiempo, circunstancia y lugar salude en la ley solo al mundo adulto y fue así como se juzgó a una niña de cuatro años violando sus derechos. Como lo establece el artículo cuarto constitucional, en cualquier decisión de autoridad prive el interés superior de la niñez por cualquier tipo de interés. Activistas aseguran que los delitos de abuso sexual tienen una impunidad del 97% y en este caso la familia pide que el juez sea separado de su cargo porque violó la normatividad. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.